Vamos a calcular el ángulo X, está ubicado en esta posición de aquí. Si nos dan tres líneas paralelas y nos dicen que el ángulo BSBR vale 80 grados, entonces BSBR significa que este ángulo vale 80 grados. Si nos damos cuenta, esta línea no hace nada, entonces tranquilamente podemos aplicar directamente aquí el teorema de Sarrus. Recuerden, los ángulos del lado izquierdo deben ser igual a la suma de los ángulos del lado derecho. X más 50 debe ser igual a 80 en este caso. De espejo, X va a ser igual a 80 menos 50, dándome un resultado de 30 grados. Facilísimo este ejercicio del día de hoy.